Este hotel moderno está situado en un paisaje de montaña impresionante del Valle de Arán, ofrece conexión wifi gratuita en todas sus instalaciones y cuenta con extensas instalaciones de spa ideales para el descanso, ya sea en invierno o en verano. El parador de biela está inmerso en el magnífico paisaje de montaña de los Pirineos Españoles. Esta privilegiada ubicación permite disfrutar de las pistas de esquí en invierno y del paisaje soleado y arbolado en verano. Es posible contemplar las vistas desde la terraza, el jardín y las piscinas exteriores del hotel. El spa del hotel cuenta con saunas, baños romanos y duchas de sensaciones, entre otras instalaciones. El restaurante del hotel está ubicado en una sala circular con vistas panorámicas a las montañas y sirve cenas típicas de los Pirineos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com